Dos cadeñas para ti, te quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Por todos tu atención, que salen de corazón Los que tengas para ti, que te dan de dolor Me han beso, esos besos que de ti Y que jamás acontarán el dolor de querer Es porque era adivinado que el dolor es traicionado Querer ya Es porque era adivinado que el dolor es traicionado Es porque era adivinado que el dolor es traicionado